Alberto Bernal, director de Estrategia Global en XP Investments. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás? Hola, Susana. ¿Cómo estás? Muy gracias por tener en el programa. Muy bien, gracias. Pues, ¿cuál es tu lectura del dato de inflación de hoy de Estados Unidos? Pues, mira, la verdad salió muy cercano a lo que yo esperaba. Yo esperaba 0,05, salió 0,1. Ok. Y en el yacente esperaba 0,28, entonces salió básicamente igual. La composición sí me llamó un par de cosas de atención. Por ejemplo, hubo un incremento más fuerte en los precios de las rentas. Carla estaba hablando en la introducción al respecto y creo que es un punto muy importante porque el componente de rentas y hoteles dentro del índice subyacente, eso pondera 42%. Entonces, digamos que gran parte del número, yo diría que la totalidad del número de core inflation fue función de esos incrementos que vimos en los precios de las rentas. ¿Y por qué es esto importante, Susana? Dirá la gente que está viendo esta entrevista. Porque la forma como se publican los números de los costos de las rentas en Estados Unidos, por definición, por la forma como se construyen estos índices estadísticos, tienen un rezago importante. Yo lo calculo en más o menos 13 meses. Entonces, lo que estamos viendo hoy en los datos de rentas, lo vimos realmente hace 13 meses. Y lo que yo te puedo decir con mucha seguridad es que en los últimos tres meses se ha disminuido el crecimiento de las rentas en Estados Unidos. Entonces, por eso es que yo creo que este número en cierta forma es extemporáneo. Uno debería mirar más hacia futuro esperando que la estadística funcione y por lo tanto yo pensaría que este, a pesar de que el mercado, algunas personas en el mercado no lo celebraron, yo diría que fue un número bastante bueno. Ok, entonces digamos que en la siguiente publicación del dato de inflación ya se vería reflejada esta desaceleración en el mercado de las rentas. Pues se viene viendo ya en términos de año a año, Susana, pero no se ha visto tanto en términos de mes a mes, que es lo que básicamente es la parte más importante para los mercados. Pero mira, por ejemplo, yo con los modelos que manejo te puedo decir una cosa. O sea, el modelo hoy, en este instante, 15 minutos antes de entrar aquí y hablar contigo, estaba revisando nuevamente el modelo, me dice que la inflación subyacente para abril del 2024 muy seguramente ya va a estar por debajo del 3% año a año. Hoy está en 4%, para abril del 2024 ya esté por debajo del 3%. Y el target de la FED es 2%, entonces yo creo que no vamos a llegar al 2% en el 2024, pero sí vamos a estar muy cerquita. Y eso va a permitir que la Reserva Federal comience a disminuir las tasas de interés. Ok. Precisamente ya el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal inició hoy su reunión de dos días. Mañana es el anuncio en el que no se esperan cambios en la tasa, pero sí hay mucha expectativa en torno al mensaje de Powell y a las minutas. Cuéntanos. Pues mira, yo creo que van a pasar dos o tres cosas importantes en la reunión de mañana a las 2 de la tarde. Lo primero que vamos a ver es que muy seguramente el comunicado que salga de la Reserva Federal ya no va a hablar de la necesidad de subir tasas una vez más. Que como sí lo hacía, o no lo decía aquí que tocaba hacer, pero que la FED decía, la información siguiente nos va a servir para saber si tenemos que subir las tasas una vez más. Yo creo que esa frase se va a desaparecer. Lo que va a decir la Reserva Federal es que la Reserva Federal mantiene todas sus opciones abiertas. Eso lo va a hacer en una forma, esto digamos, esto se vuelve como un ejercicio literario, Susana. Entonces, a ver cómo ponen específicamente ese mensaje. Y la otra cosa que también van a cambiar es que en el statement anterior, en el comunicado anterior decían que la inflación seguía muy alta. Y yo creo que ellos van a calificar ese mensaje y van a decir que la inflación sigue por encima de su target, pero ya no van a utilizar la palabra muy alta. Entonces, eso te manda un mensaje de tranquilidad. Y por último, la parte más importante es lo que te dicen en el adendo que van a publicar mañana. Mañana publican un adendo que publican cada tres meses, donde la Reserva Federal hace su predicción sobre qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con el crecimiento, y lo más importante, qué va a pasar con las tasas de interés. Y yo creo que lo que van a mostrar los famosos puntos, los dots de mañana, es que muy seguramente la Reserva Federal, en promedio, el promedio de los miembros de la Reserva Federal, la mediana de los miembros de la Reserva Federal, pensaría en disminuir las tasas tres veces en el 2024, o sea, 75 puntos básicos. Yo creo que eso es lo que van a mostrar los números, comparado con lo que el mercado espera en este momento, que son 100 puntos básicos, y lo que espero yo, que yo espero, Susana, que la Reserva Federal en el 2024 disminuya las tasas en 150 puntos básicos, o sea, el doble de lo que muy seguramente va a decir mañana la Reserva Federal. Entonces, 150 puntos básicos, ¿y cuándo empezarían a bajar las tasas a partir de que empiece, que la inflación ya converja al rango objetivo de la Fed? Gran pregunta, y la respuesta es marzo. Yo creo que van a comenzar a disminuir en marzo, porque la expectativa mía, Susana, es que de aquí a marzo del 2024, los mercados y los analistas vamos a ver un número de generación de empleo mucho más suave comparado con lo que hemos visto en estos días. Y con ese componente, si yo llego a tener razón en eso que acabo de decir, muy seguramente ya el mercado cambia de chip y comienza a ver que hay una probabilidad de que la Reserva Federal comience a bajar mucho más las tasas. Y la gente dirá, pero eso es pésima noticia, eso es que hay una recesión. No necesariamente, Susana. Y te digo por qué. Porque si se disminuye la velocidad del crecimiento del empleo y se mantiene esa caída de la inflación, pues pasamos la inflación de niveles de 4, 4,5% a niveles de 2%, 2,5%, que es disminución de 200 puntos básicos. Entonces, la Reserva Federal no es que esté dándole un impulso adicional en la economía en el 2024, sino evitando que se vuelva más contraccionista la política monetaria. Tiene que bajar las tasas porque lo más importante no es la tasa nominal, sino la tasa real, que es la diferencia entre la tasa de intervención de la FED y la inflación. Y entonces, ¿se logrará este aterrizaje suave de la economía del que tanto se habla? Pues yo no sé si va a ser un aterrizaje suave o un aterrizaje un poco más fuerte. O sea, como cuando tú vas aterrizando después de un vuelo a Sao Paulo que va uno dormido en el avión y se asusta un poco, puede que sea un aterrizaje así. Pero lo que sí creo que no va a pasar es que no creo que vayamos a tener un aterrizaje forzoso. ¿Por qué? Porque todavía sigue habiendo muchísimo empleo cesante y eso actúa como un estabilizador automático en la economía. Porque si tú sabes que igual en tu empresa no están despidiendo gente, tú estás más tranquilo, duermes más tranquilo como empleado y consumes básicamente... Puede que consumas un poco menos, pero no colapsas tu consumo, como ocurrió en el 2008 o como ocurrió en el 2001 o como ocurrió durante la pandemia. Bien. Pues muchas gracias por tu análisis. Alberto Bernal, director de Estrategia Global en XP Investments. Muy atentos el día de mañana de este anuncio, del comunicado y del mensaje. Ya lo estaremos platicando más adelante. Muy buenas tardes. Hasta luego, Susana. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos.